Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este vídeo. El día de hoy vamos a conocer quiénes son los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo y, a su vez, quiénes son aquellos países que más contaminan la tierra. Comencemos a ver quiénes ostentan este ranking. En el número uno, como el país con la mayor biodiversidad, tenemos a Brasil. En el puesto dos tenemos a Colombia. En el puesto tres tenemos a Indonesia. En el puesto cuatro tenemos a China. En el puesto cinco tenemos a México. En el puesto seis tenemos nada más y nada menos que Perú. En el puesto siete tenemos Australia. En el número ocho tenemos a la India. En el puesto nueve tenemos Ecuador. Y, por último, tenemos a Venezuela. Si yo te preguntara de los países que acabamos de mencionar cuántos están ubicados en Asia y Oceanía, en Asia tenemos a China, Indonesia y la India. Y por el lado de Oceanía tenemos Australia. Ahora que hemos conocido quiénes son los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo, conozcamos quiénes son los que contaminan más la tierra. Pero ¿por qué es importante conocer los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo? Es precisamente para poder proteger y preservar dichos ecosistemas. Sin embargo, nos enfrentamos a una triste razón. Tenemos muchos países que contaminan la tierra y dichos ecosistemas. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, entre los países que más contaminan los océanos tenemos a China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, Egipto, Tailandia, Malasia, Nigeria, Bangladesh, Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál es lo triste de aquí? Es que entre los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo, al menos en Asia, tenemos a China e Indonesia. Y al país que tiene la mayor biodiversidad del mundo, tenemos a Brasil que también está dentro de este ranking entre los países que más contaminan los océanos. Pero esto no queda aquí. También tenemos quiénes son los países que tienen más contaminación de CO2 por habitante. Tenemos entre los primeros lugares a Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Estados Unidos, Alemania, China y otros países entre este ranking. Y ahora, los principales países emisores de CO2 en millones de toneladas anuales tenemos a China en el primer lugar, a Estados Unidos en el segundo, en el tercer lugar a India, cuarto Rusia, quinto Japón, sexto Alemán y séptimo Irán. Si te das cuenta otra vez de los países con la mayor biodiversidad del mundo, encontramos aquí a la China y la India en el continente asiático. Y entre los continentes que emiten más plásticos al mar por tonelada tenemos en el primer lugar a Asia, en el segundo lugar a África, seguido a Sudamérica, cuarto Norteamérica, quinto Europa y sexto Oceanía. Otra vez aquí viene la alarma. Vemos a Asia que destaca por emitir toveladas de plástico al mar. Y si hablamos de los 10 ríos más contaminados en el mundo, muchos de ellos se encuentran en Asia. Veamos. Tenemos al río Salwen, ubicado en el sureste asiático, al este del Tíbet. Luego tenemos al río Ganges, ubicado en la India. Luego tenemos al río Indo, ubicado en Pakistán. Luego tenemos al río Yangtze, el cual es el río más largo de Asia y se encuentra ubicado en China. Y por último tenemos al río Mekong. Eso sería todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias.